Cuando hay sol en la mañana y es que detona la fiesta Se formará la contienda, vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada, no te tomes una siesta Todas las manos arriba, vamos a bailar y brincar Que empiece la galabía, comenzó el carabal Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumba, hasta que salga el sol Baila rompiendo cadera, hasta que salga el sol Para tus cervezas arriba, hasta que salga el sol Y es que es por siete días, hasta que salga el sol Todas las calles están llenas, mueve tu cuerpo morena Música que hace que baile, ritmo cadera que quema Sube el volumen sin pena, que te corras por la fe Música que hace que baile, ritmo cadera que quema La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, fuego, fuego, fuego Sube la temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, fuego, fuego, hasta que sube Oh oh oh, y ee ee ee, oh oh Que empieza la galabía, comenzó el carabal Oh oh oh, y ee ee ee, oh oh Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumba, hasta que salga el sol Baila rompiendo cadera, hasta que salga el sol A mis cervezas arriba, hasta que salga el sol Ya vienes que es por siete días, hasta que salga el sol La temperatura sube, abriendo las manos sube Bailando en el suelo sube, baila fuego, fuego sube La temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, baila fuego hasta que sube Oh, 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 ieee, ieee, oh, oh Que empiece la garabía, como hizo el carnaval Oh, oh, ieee, ieee, oh, oh Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Oh, oh, ieee, ieee, oh, oh Que empiece la garabía, como hizo el carnaval Oh, oh, ieee, ieee, oh, oh Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Ya nos fuimos de rumba, hasta que salga el sol Bailando en el suelo, abriendo cadera, hasta que salga el sol Bailando en el suelo, abriendo cadera, hasta que salga el sol Ya nos fuimos de rumba, hasta que salga el sol Bailando en el suelo, abriendo cadera, hasta que salga el sol Oh, oh, again, al sol Tiene and dale un chico Tonight, I was robbed in the street They took my phone and money Now, all I have is this beat You can't take that from me Fuck this Fuck that Fuck you Fuck you Fuck my life Oh yeah loca, I am local Sippin' on a rainbow, mixed with that cocoa I'm the most left on, the flow needs no dose I'm on my fly shit, I got on my polo We party hardin' for a fuckin' night Tryin' tellin' I'm drunk, you fuckin' right Rewrite stars, been flashin' lights Then back to work in the morning Fuck my life T-T-T-T-T-Night I was robbed in the street They took my phone and money Now all I have is this beat You can't take that from me Fuck this Fuck that Fuck you Fuck my life Put your drinks in the air Put your drinks in the air Put your drinks in the air If you don't care If you, if you, if you don't care If you, if you, if you don't care Oh yeah loca, I am local Sippin' on Johnny Con agua de coco Southwitch Miami We take over bongos Call me Mr. Bentley We're ready to go We party hard On fuckin' night On fuckin' night You spell some kush You fuckin' right Mr. Scotch Party rockstar You think I'm drunk Fuck it Go get my car Fuck it Fuck fuck it Tonight I was robbed in the street They took my phone and money Now all I have is this beat You can't take that from me Fuck this Fuck 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 that Fuck Fuck it Fuck Fuck my life Put your drinks in the air Put your drinks in the air Put your drinks in the air If you don't care If you, if you don't care If you, if you, if you don't care Loca mía Donde andas metías Que te ando buscando De noche y de día Loca mía Donde andas metías Que te ando buscando De noche y de día Man, I just lost my job Disconnected my phone And fucked them bill collectors Tell them, leave me alone We just came here to party Tryna get in my zone Tell them, I just blew my money The Autobot, a patrol T-t-t-t-t-night I was robbed in the street They took my phone and money Now all I have is this beat You can't take that from me Fuck this Fuck it, fuck it, fuck that Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it Fuck my life Tonight I was robbed in the street They took my phone and money Now all I have is this beat You can't take that from me Fuck this, fuck it, fuck it Fuck that, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it Fuck my life Put your drinks in the air Put your drinks in the air Put your drinks in the air If you don't care If you, if you don't care If you, if, if you don't care Loca mía, donde andas metías Que te ando buscando de noche y de día Loca mía, donde andas metías Que te ando buscando de noche y de día Man, I just lost my job Disconnected my phone And fucked them bill collectors Tell them, leave me alone We just came here to party Tryna get in my zone Tell them, I just put my money on a bottle Up with you Psycho, el terror Kendo Kapubi Adelantado en el tiempo 2000 Linka The 15 Newbie Estamos en el 3000 La disco rodante, diamante, brillante Todo el mundo elegante El que se ponga bruto que no se aguante Porque aquí las cosas ya no son como antes Aquí no hay aspirina pa' tu dolor de muela Con nosotros matico aunque la boca te duela Aquí no sirve tu Ferrari, tu Porsche ni tu jamel Si ya nosotros andamos en los vehículos que vuelan Aquí la droga, ustedes de ambulante Abrimos la matrícula para enseñarle Cómo es que la hacemos, cómo es que se hace pa' que tú lo hagas, baby Tú no te hagas Let's go Llegando a la disco esto se pone caliente Me encuélate en mi cuerpo y dime cómo te sientes Baby, wanto up Baby, wanto up Baby wanto up Baby, 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 wanto up Everything Saben que lo que está me entiende Spo been Adelantado en el tiempo New что Just let the music take control over you Put your hands up and relax to think about you Tú sigue, tú sigue, sigue le dando Una 602 ya me estoy motivando Se fueron over de un solo shot Estos raperitos le damos el top ¿Cuál es el rey? Sin esto para nadie hay rey Yo me conozco hasta esta verna desde el 2070 Ya estamos entre mil, ahora mismo tengo 30 En la dispuesta Jenny tengo el 100% en la puerta Dale, venga raperito, como pasa la renta El de entrar mi cuenta sube, tú dime que te inventas Tú dime que te inventas Así que ya me he dado cuenta que todo este género vive de lo que aparentan Llegando a la disco esto se pone caliente Ven, férate a mi cuerpo y dime como te sientes Baby, one, two, step 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 Nataly, let's go Just let the music take control Control over you Put your hands up and relax Baby, one, two, step 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 Ni en tu mejor momento Vas a superarme en mi peor día Estamos rompiendo Los mejores music Hay cargas y golpes Yamil Psycho El terror Lika El director Ellos creen que se sienten cabrón Cuando dicen mi nombre Lo understands No sé Lobecca ¡Gracias!